¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? Que sí, pero tú de costo no se ha río mucho para acá. ¡No! 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 El siguiente tema, seguro que lo conocéis, se llama... ¡Futuro! ¡No! ¡Ahora sí ha sido! ¡Futuro en Diciembre! He recibido una carta de amor, súper seguida de quien se trataba, cuatro palabras que me acaban de ver, para tanto la intención no basta. Me hecha contada que podía sentir, porque mi amor no solo una mirada, y mis manos estaba en abrir, la única fuerza que nos separaba. Y yo, por eso hacia ella, de la mujer, de la mujer, de este amor. Música 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 Chicos hablan del futuro, nos hablan del futuro, el futuro de tus ojos. ¡Gracias por ver el video! 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 Si me voy a ser. Si me voy a ser. Si me voy a ser. Si me voy. Si me voy. ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer un último tema. Don't cry. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!